No más esperas para cobrar tus tickets ganadores, no más esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir, con Apuestas Royal todo es automatizado, recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta de equipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. Bienvenidos a su centro hípico Sportbook, Azreal. Grato ambiente, lindas anfitrionas, responsabilidad y solvencia. Bajo la batuta, Raúl Malpica con los mejores remates de toda Catia. Jugadas nacionales premiadas, jugadas americana par ley. Calle Real de los Magallanes de Catia con el aval de Luis Brito y Multisport. Tivencal, lo mejor para la salud de sus ojos. Lentes de sol, de contacto, formulados, examen computarizado. Estamos ubicados en la avenida Urdaneta de Torre Averóes, edificio Lander, Planta Baja. Teléfono de contacto 0424-155-3030. Lo mejor para la salud de sus ojos en OptiVencal. Bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos a la dupla perfecta. Quien les habla y les saluda, como siempre, su fiel servidor, Rigoberto Palencia Jr. Para llevarle la buena y extraordinaria información, encompañate. Bien, Raúl Malpica, sean todos bienvenidos nuevamente a su espacio, la dupla perfecta. Esta semana con 10 competencias, 3 clásicos, más 8 competencias el día sábado en Valencia. Así es, bueno, y para este día domingo se cuenta con 10 competencias. Se van a escenificar 3 clásicos, comenzando con el 22º clásico, Simón Bolívar, o 20º, perdón, 20º clásico, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, 3º clásico, My Own Business. Y luego a la altura de la quinta válida, un clásico que está bastante, pero bastante parejo. El clásico Guardia Nacional Bolivariana, grado 3. Bien, vamos a comenzar. Tenemos tres agentes de jinetes invitados. El señor Hernán Rengifo, quien está a cargo de las montas de Robert Capriles y de Cindy Carrero. Se me pasó Cindy, vale, Dios mío. Bueno, cosas que pasan, la edad, mijo. Ah, no, no, tampoco así, tampoco así. Tenemos también el agrado de presentarles a Moisés Cartagena. El gobernador del guirote. Él está a cargo de buscarle las montas a el padre y el hijo, Jaime Lugo y Jaime Lugo Jr. Y también tenemos el agrado de presentarles a uno de los más carismáticos que hay en lo que será de buscarle la selección de montas a Francisco Quevedo y a José Alejandro Rivero, el gran Camaguan. Y esto llega por una fina y gentil cortesía de Apuestas Royal y descarga en la aplicación Ruleta Royal Hipódromos de todo, para todos los hipódromos. También los animalitos, el parley hípico. Ya ustedes saben, descarga Ruleta Royal o si no, busca a través del internet apuestasroyal.com. Todo lo que quieras jugar, cualquier juego, que se te invente, busca Apuestas Royal, que Apuestas Royal lo tiene. Así es, y recordándole, disculpa Raúl, recordándole que ya están bien, mira, ve, Optivencal, lo mejor para la salud de sus ojos. De Torre Averóes, edificio Lander, planta baja y pide tu descuento. Solamente tiene un precio y es 20, 20, 20. Así como la vista, así como la vista, 20, 20. Así que ya saben, comunícate, contacta al señor Orlando Benítez a través del 04241553030. Montura, cristales, examen computarizado, de todo y para todo lo que se trata de óptica, optometrista, la vista. Ahí está Optivencal, lo mejor para la salud de sus ojos. Tremenda carrera que hizo Doña Vero. Demasiado buena. Tremenda carrera que hizo Doña Vero. Yo dije, ay Dios mío, ¿qué ha pasado? Yo me imagino que el hombre iba a montar otro negocio más. Bien, primero vamos a darle las gracias aquí a la gente del Centro Epico, el Forno. Aquí en unos chorros, dándole las gracias por aceptarnos aquí. Avenida Aristides Calvani. Ajá. ¿Cómo se llama el club este que está aquí al lado? El club de fútbol de gallego. Marítimo. De los marítimos. Club marítimo. Bien, recuerda que venimos también a nombre de tu centro hípico, Aza Real, calle Real de los Magallanes de Katia. Ahí tenemos todo, todo para todo. Aquí sí es verdad que tenemos el mejor remate de Katia. En toda Katia. ¿Adivinen quién lo canta? Papadito Candá. Nada más. Ahí tenemos, señores, jugadas nacionales premiadas. Los mejores remates de Katia, la mejor atención, seguridad, responsabilidad, todo del grupo Multisport. Allá está Luis Grito, atendéndolo a ustedes como gerenciando el Centro Bípico. También venimos a nombre de tu peluquería Unicef Franco Forever. Centro Comercial Propatia, nivel 1, al lado del restaurante Los Delfines. Ahí está Franco Vitale, masaje en testrés, masaje relajante, limpieza de cutis, la vanguardia en cortes de cabello. Y por supuesto, no vamos a dejar el oso afuera. Franco, Franco Sortino, allá en Autobaires Caracas, Avenida Paz del Paraíso, diagonal Avenida Loira. Ahí se encuentra el oso, el oso con Nicole, con Nicole. Con lo que aprovecha para ver qué color de ojo tiene Nicole. 20% de descuentos, tú dices que viene de parte de tu espacio, la dupla perfecta. Así es, bien, vamos a comenzar con el pronóstico. Recorda, usted se la vio feita el fin de semana pasado. Sí, sí, bastante, bastante. Pero bueno, gracias a Dios, usted está mejor. Un poquitico, ahí vamos, ahí vamos. Así es, vamos a comenzar, vamos a comenzar el pronóstico, dígame. Pero antes vamos a tocar unos temas. Ah, no, por supuesto. Primero vamos a tocar el tema de rongañejo. El por qué. El por qué, la gente no sabe que ese caballo es ciego, gente. Sí, vale, ciego de un ojo. De un ojo. Eso es correcto, la gente no sabe. Cómo venía Camaguán, José Alejandro Rivero, buscando el caballo hacia afuera. Y el caballo viene echado de los 600, para mí. Y viene a palo limpio. Y cargado, cargado hacia adentro por el ojo que no ve. Y otra cosa, y la otra gente, la que no sabe. El caballo este que ganó el de Matías. Claro. A Capri le gustaba de robo en la última, viejo. Sí, señor, eso iba a decirle. El caballo lo tenían por muy bueno. Este ejemplar, de hecho, Capri no se le ha bajado. No, no, montó José Gilberto Hernández. Porque él tenía otro compromiso. Porque él tenía otro compromiso. Él tenía otro compromiso. Pero es más fácil hablar. Habla soquetada. Bueno, y sí, otra cosa. Porque ya el hombre me regañó que no era para esas palabras. Los tuiteros. Los tuiteros de fortuna. Otra cosa, otra cosa. Vamos a hablar de Zendaya. Otra llegó a que pesaba 416 kilos. Y ese pocotón de kilos encima. Encima 56 kilos, puesto uno. Bueno, acaso que Capri le venía como un zorro viejo. Ah, pero ¿qué más iba a hacer Capri? Morder un tronco. Que caerle a mordisco. Pero es más fácil. Habla soquetada. Eso es correcto. Yankee Design. Esa es otra. ¿Dónde se pierde el Yankee Design? O sea, a nariz del segundo lugar. ¿Cuáles eran las tres yeguas? Habían cuatro. Sí. Porque estaba Bellafina. Claro. Estaba esta con la que ganó. Catira Hermosa. La que ganó, que veo con Lady Sofía. Lady Sofía. Ah, habían cuatro. Yo sí me lucí. Yo conté el dinero. Pero eso es harina de otro costal. Y ven acá. Y fue la mejor carrera de toda la tarde. Y yo creo que lo que va de semestre. Muy, pero muy buena. Bueno, los tres yoki poniéndole un mundo. Para ganar la carrera. Pero bueno, más fácil es ablazo que tal. Yo creo, ven acá. Algún propietario, algún entrenador. ¿Alguien puso una denuncia? Inconformidad con una de las carreras. No, 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 no. Para nada, para nada. Pero es más fácil ablazo que tal. Bien, vamos con la estadística. Estadística bastante, pero bastante buena. Una 10 de ventaja le tiene Emerson Medina, Robert Capriles. Pero ahorita, Robert Capriles y Hernán Rengifo tienen hambre de volver a ganar este mitin. Pero es más fácil ablazo que tal. Ramón García le tiene una ventaja bastante mínima a Gabriel Márquez. Que viene duro, viene rematando duro. Y bastante fuerte. Y cuidadito con Ricky. Sí, señor. Ricardo se está metiendo en los papeles. Tan solo nueve la diferencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a lo que al público le gusta, ¿vale? ¿Qué le gusta a usted en las carreras no válidas para el gol 5 y 6, Raúl? Bueno, mira, en la cuarta carrera a mí me gusta el número 2, Zio Yacov. Zio Yacov. Ajá, el que monta a Michael Rodríguez. El presentado de Ramón García. Que eso también hace una dupla. Bastante buena, bastante buena. Perfecta. Bastante, bastante buena. ¿Y a ti qué te gusta? 238 días sin correr este ejemplar. Y lo ha hecho bastante bien. En los trabajos, tiene sus trabajos previos, tiene sus cuantos ajustes. Sí, señor. Y este caballo lo tienen por muy, muy bueno. Pero también tienen por demasiado bueno el debutante de Robert Capriles en la primera competencia del programa. El del Centauro que presenta Germán Rojas. Lo ha hecho todo a las mil maravillas. Tiene un extraordinario trabajo. Ya le voy a decir el trabajo que tiene el ejemplar de show de 800 metros en 52 segundos, un quinto. Con 12-1 de final. Mira, fíjate esa llegada. Mira esta llegada. Esta llegada en Delaware Park. En Delaware Park. Claro que en vivo el día miércoles. Hoy estamos día miércoles en vivo. Así es. Bueno, como les decía, 12-1 de final. Mañana ajusta bastante, pero bastante opción al triunfo tiene este debutante. Lo único, un poquito mal. A pesar del que el caballo ha mostrado velocidad, es que parte de adentro y es debutante. Son 1.300 metros, pero nos agrada demasiado este ejemplar de show. El número 1 de show en lo que será la primera competencia del programa. Mis redes sociales, arroba r palencia en Twitter, arroba r palencia 26 en Instagram y arroba r palencia 26 en TikTok. Mis redes sociales son arroba raúl malpica 96 por cualquiera de las redes sociales. Yo creo que presten atención en el momento que le toque Hernán. La entrevista, dándole las gracias, como tú comentaste al principio, tanto Hernán, Hernán Rengifo, el agente de Robert Capriles y Cindy Carrero, al gobernador de Barlovento, Moisés de Jesús, Lugo Cartagena, Palacios y Palacios, y al gordo. Claro, vale, José Andrade. José Andrade, sí. Préstenle atención a esos tres invitados de lujo que le tenemos, como siempre, y presentando en esta oportunidad el video. Vamos con el video de Flor de Lino. Vamos con el video de Flor de Lino. Y después venimos con los comentarios de las válidas. Eso es correcto, claro que sí. Espero que disfruten de este video, de esta ya, Flor de Lino. No se lo pierdan, disfrútenlo. ¡Partida! Salieron las participantes de la primera válida. Mal para Mike, Goymey, también Princesa Lucía. Viene rápidamente a la punta a Narita Spirit por el centro Mind de Gap y por dentro Rainstar. Domina Rainstar a Mind de Gap. En el tercero, Narita Spirit. En el cuarto, Zancalpa. Quinta por dentro, Amboá. Luego está avanzando Marigol con Fiordelino. Llamará a Queen, Mike Goymey. Quintita en los últimos lugares. Está corriendo Princesa Lucía y lejos Zancalpa. 22 segundos y tres quintos. Está dominando la situación Rainstar. Rainstar marcando la diferencia. Mind de Gap quedó segunda. Mientras tanto, Marigol ataca por dentro. Mientras que Narita Spirit viene por fuera en el centro. Zancalpa cuando giran la última curva. Entran en la recta final. Dominando Rainstar. Se le viene encima Marigol por dentro a la sorpresa. Mientras que Amboá viene volando desde el fondo. Está dominando ligeramente Rainstar. Amboá corre mucho por la parte interior. Y desde el fondo Fiordelino cae fuerte. Amboá contra la puntera Rainstar. Rainstar dominando. Amboá por el centro. Y Fiordelino por el centro. Amboá, sí, Fiordelino. Pasó Fiordelino por Amboá. Ganó Amboá. Sobre Fiordelino. Bien, espero que hayan disfrutado de este video de Flor del Lino. Que por aquí lo tenemos pendiente también para esta semana. Bien, vamos a comenzar con lo que es la orientación de la primera valía. Para el 5 y 6 sobre 1200 metros. Pero, ¿sabes que hay una persona que nos sigue? Está chévere el programa. Pero usted habla mucho. Da muchos videos. Pero hablen de caballo. Vamos a hablar de caballo. Bueno, pero no le interesan los videos. No le interesan las entrevistas. A mí lo que me interesa es que la gente que nos sigue es que sepa qué es lo que está pasando dentro del hipódromo. Claro, claro. Porque personas como tú, como mi persona, que estamos adentro todos los días, menos los martes. Menos los martes porque uno tiene que dejarlo aunque sea un día a la familia. Y ese poco de gente que les gusta hablar, soquetar, que los que están en su casa, echados, o en la playa. Estamos aquí directo del hipódromo de la rinconada. Es más fácil hablar. Primera valía para el 5 y 6, señores. Yo voy a estar con cuatro ejemplares. 200 mil. Pedro, 200 mil para el cuadro único. Y marcamos récord la semana pasada. Cancellado. Claro, claro. Casi 11 millones de bols. Toda la semana es récord. Toda la semana es récord y récord y récord. La gente sabe que ganando estos favoritos, miren, casi 4 mil 200 dólares. Sí, señor. Casi 4 mil 200 dólares. Porque la única línea que no se dio fue Ron Añejo. Sí, vale, claro. Pero el resto de los que ellos fueron favoritos. El único que fue medio golpe, ¿quién fue? El de Matías, el que condujo, Silberto Hernández, a quien felicitamos. Era segundo favorito de la Gaceta Hípica. Sí, señor. La publicidad. Segundo favorito de la Gaceta Hípica. Sí, pero el resto era favorito. Línea Nacional, porque yo mismo la audí, Ron Añejo. Que creo que fue la línea del programa, si no me equivoco. Ron Añejo. Ron Añejo. Dimos Party Prince. Dimos Lady Sofía. Dimos Papachino. Papachino. Dimos a Kingston. Mamba Mentality. Cinco caballos divos de esta semana. Se nos cayó Ron Añejo. Claro. Pero bueno. Esto es como que se para bateado. En un momento tiene que poncharse. Es así. Es así. Es así. Cuatro. Cuatro. Para mí. Cuatro Yeguas. Para mí. Sigo insistiendo. Cinco y seis no está nada fácil. No, para nada. Para nada. Cuatro para mí. Primero el número uno. Lombardía. El de Jaime Pocho Lugo y el de Rubén Lanz. Ahí van a escuchar también la explicación de Moisés Cartagena. Número siete. Bahía Pericantar. El de... El de Janino Hurtado. Este muchacho que lo que es... Es un reloj. Un segundero total. Sí, vale. Un segundero total. Otro de Rubén Lanz. Como es el número ocho. Mis Buena Vista. Con Hermeson Medina. Y cierro. Con la número seis. La Batalladora. Con Joan Enrique Arangure. Y Germán Rojas. En números uno, siete, ocho, seis. En esta primera valía. ¿Qué te gusta a ti, Rigo? Voy a indicar el número uno. La llevo a Lombardía. Número uno. Llevo a del San Remo. Que conduce el pocho Jaime Lugo. De la cuadra de Rubén Lanz. Anda bastante bien. Arribando segunda. Detrás de la yegua Esencial White. Yo creía que se la ganaba esta... Otrora Torre. Sí, vale. Esencial White. Número uno, Lombardía. La número dos. No podemos marginar esta yegua muy bien en cancha. La de Ricardo D'Angelo, que conduce Derrick Dejan en su última segundo a pescuezo. A nada cayó esta yegua micatira. Enma De Luis y Camilo Martins. La número cuatro. Estos caballos de verdad, sinceramente, están corriendo. Los de Nelson Enrique, que conduce Francisco Quevedo. Muy bien en cancha. Se mantiene con una condición extraordinaria. La consentida de Gino Eserpinosa. Esta número cuatro. La yegua la de Nino. Y la número nueve. Otra que no podemos marginar. Esta número nueve. Quality Princess. La número nueve. La que conduce Jaime Lugo Jr. De la cuadra de Jesús Romero Fernández. Viene en cancha. Tercera. Detrás de la yegua Lady Sofía. Tercera. Detrás de la yegua Catira Hermosa. Hacen ver a las claras que esta yegua está decidiendo por sí o por sí. En números. El uno. Lombardía. El dos. Mi Catira Ema. El número cuatro. La de Nino. Y la número nueve. Quality Princess. El número nueve. En lo que será la primera válida para el juego del cinco y seis. Vamos con la entrevista que se le hiciera a nuestro presidente. No. La de Nueva York de Caracas. No. No. Hernán. Hernán. En vivo. A ver. No me trae que nosotros. Disculpa. El presidente del municipio Libertador. Sí. Sí. Escucha. Sabe que tuvimos hablar. Casi más de hora y media. Tuvimos hablando. Pero él me dice que sigue siendo humilde. ¿Ves? Él todavía se para temprano. Y que agarra su metrobús. ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando abajo tiene Terejú. Vente conmigo. Vente conmigo. ¿Cómo quieren ese hombre? Por favor. ¿Cómo lo ama? Él es humilde. Él es humilde. Sigue siendo humilde. Sí. Estuvo enfermito. Estuvo enfermito también. Claro, claro. Le dio esa virosis que te dio a ti, vale. Sí. Vamos a... Mi rey. Sabe que se te quiere de gratis. Espero que disfruten de esta entrevista. Del presidente, del gobernador de Caricuao, Hernán Rengifo. Disfrútenla. Agente de jinete de Robert Capriles y de Cindy Carrero. Disfrútenla. Y continuando con el ciclo de entrevista. En esta oportunidad tenemos el agrado, como siempre, mi hermano Hernán Rengifo compartiendo con el equipo de la dupla perfecta encabezado por Raúl Malpica y este servidor Rigoberto Palencia. Háblanos acerca de los compromisos cinco que lleva el jockey Robert Capriles en esta oportunidad, comenzando con el número uno de show. Háblanos de este debutante de Germán Roja. Bueno, antes que todo, muy buenos días y un gran saludo a toda la afición. Gracias, Malpica, y tú, Rigo, por esa invitación a su programa. Sí, bueno, empezamos con este potro del Centauro, el Cayo de Show. Es un potro que se ha llevado poco a poco, es un caballo que se ha incifrado de esperanza para correr en lotes clásicos, pero yo respeto mucho el debut. Le tocó puesto uno, es un caballo que le va a salir en la punta, en los primeros puestos, y corre contra un gran enemigo que es el caballo Sampierre, que ya está de turno, son cuatro carreras que ya tiene, mientras que el de nosotros va a debutar. Pero este caballo tiene calidad para ganarse al caballo Sampierre. Luego, en la tercera competencia, en el clásico Simón Rodríguez, la Yegua Benedetta. Bueno, esta Yegua también ha sido bien llevada después de su última carrera. La Yegua ha respondido a sus aprontes. Me gustó el aparatazo que hizo, salió con buena intención. Y yo creo que con un poquito de suerte esta Yegua va a ser difícil también que se pierda. La Yegua Benedetta me gusta para ganar. Luego, en la cuarta competencia, el otro clásico, el ejemplar de George. Otro ejemplar que también ha estado ya haciendo su ejercicio matutino, se ha llevado poco a poco, ha ido para el aparato, ha salido como un bólido, como dicen. Y mira, este lote es parejo, pero yo creo que él es un poquito mejor que ellos y está bien preparado para la carrera. Va a la distancia, es un caballo que va a salir desde el vamos. Y con un poquito de suerte también me gusta para ganar el caballo de Yud. Luego, el compromiso en la octava competencia, la Yegua, está en Jerusalema. Bueno, esta Yegua también es rápida, es una Yegua que viene a perder 1.100. Pienso que los parciales de la carrera pasada fueron los que obligaron a la Yegua a aflojar abajo. Pienso que yo ahora en 1.200, esta Yegua va a correr más tranquila y cuidado, se le viene de tiro a tiro. La enemiga es la favorita, Flor Delino, pero ojo con la Yegua porque tenemos chance también de ganar. Y el último compromiso, no menos importante, el ejemplar futuro en el clásico. Bueno, esta carrera, este clásico es bastante parejo. Este sí es un clásico que es muy bonito de verlo. Con respecto al caballo futuro, el caballo ha trabajado normalmente, tiene sus aprontes tranquilos. Un caballo que se ha llevado poco a poco. El enemigo es el caballo, el de Freud, un caballo que tira 96 en su última ganando con relativa comodidad. Y pienso que ellos son los dos de la carrera, sin ofender a los demás, pero son los dos caballos que llevan el primer chance. Bueno, agradecido contigo y deseándote la mayor de la suerte, tanto a ti como al jockey Robert Capriles, tu despedida. Bueno, sí, un gran saludo a toda la afición y que tengan suerte en el 5 y 6. Y bueno, el caballo Suleiman con Cindy, ya que a Rigo se le pasó, pues, cuando también me he trabajado con Cindy, tiene sus relativos chances, es la única monta que lleva en la semana y puede sorprender. Sí, vale, se me olvidó Cindy Carrero en esta oportunidad. Bien, agradecido contigo y bueno, como siempre, tus cámaras, los audios estarán dispuestos para ti, como siempre. Gracias, Rigo, y bueno, un gran saludo para todos. Así es, volvemos, como siempre, aquí. Bueno, tienen monitores por cantidades industriales. Este monitor de cuatro pantallas, una delicia. Sinceramente, el remate cantado de Álvaro Pérez, ¿vale? Álvaro Pérez. Álvarito Pérez, el hombre que tiene su programa también en Il Forno. Il Forno. Sí, señor, la página del canal de YouTube, pues, de Il Forno. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí, en Il Forno. No, yo también tuve la oportunidad, pero la parte de abajo. ¿En el casino? En la parte de abajo. De abajo quedaba antes el centro hípico. Ah, no, 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 yo trabajé aquí donde estábamos ahorita. O sea, que yo soy más viejo que tú. Yo creo. Yo creo, yo creo. Sí, vale, pero siempre está así una sala preciosa. Extraordinario. Yo creo que es una de las más bellas que tiene Caracas. Esta sala, que tenga la oportunidad de venir al Forno. Hermano, lléguese. Usted es una belleza. Usted va a disfrutar también las bellas y lindas anfitrionas que están para atenderle a Cuerpo de Rey. Donde usted que se quiera sentar, aquí tienen monitores. Sí, vale. Todos los hipólogos del mundo, un audio perfecto del rematador. Bueno. Lindo. El que tenga la oportunidad de venir al Forno, venga y disfrute de este espacio. Eso es subiendo la avenida Aristides Calvani, cerca del Club Marítimo. Queda. Es fácil, donde está el canal 8. Centro y pico. Claro, derechito. Todo el time, todo el time derechito. Todo derechito hacia arriba. Ahí va a ver su gran espejo azul que tiene ahí afuera. Y ahí entiende. Venga y disfruta de este espacio. Bueno, caben carros, carritos y carros. Sí, señor. Sí, señor. Así que, bueno, venga, comparta y disfruta aquí en tu centro hípico de Cuerpo de El Forno. Bien, vamos para la segunda valía, para el 5 y 6. Segunda valía, no tenemos retirados oficiales hasta este momento. Hasta el momento no hay. Otra. Hecha para caballos, cinco añeros, ganadores de dos. Yo voy a estar aquí con tres ejemplares. En primer término, el número dos, Willie Horton. El número dos, el conducido de Francisco Kidd, Quevedo. Otro presentado de Ricky D'Angelo. ¿Tú sabes con quién lo voy a acompañar? ¿Tú sabes con quién lo voy a acompañar? Con el número diez, Time Out. El número diez, que creo que hay bastante carne en el gancho. No ha salido del marcador, vale. No ha salido del marcador, bueno, lo único que lo sacó del marcador fue yo. Pero bueno, ya eso pasó. ¡La línea! Ya eso pasó. Voy a estar con el número diez, Time Out, con Arnaldo Cherino y David Valencia. Y por supuesto, voy a cerrar con el número diez, Extremo. El número extremo. Perdón, perdón. Con el número ocho, Papa Azú. Papa Azú. El número ocho. Otro presentado de Ricky D'Angelo. Voy a ligar a Jonathan, a Jonathan Herrera, vale. Ese otro muchacho que lo hace bastante bien. Está poniendo un muro. Trabaja, trabaja. Creo que está trabajando ahorita con... Aragüita. Con Aragüita, vale. El señor José Pereira. José Pereira. El popular Aragüita. Pero bueno, tres animales para mí. El número dos, Willie Horton. El número dos, el número de Time Out. El número diez y cierro con el número ocho, Papa Azú. Número ocho. Segunda valía para el juego del cinco y seis. En distancia de mil doscientos metros. Caballos de cinco años. Ganadores de dos carreras. Excepción de carreras de reclamo. Mil doscientos metros el recorrido. Vamos a indicar este número uno. Son Classic número uno. Esta mañana estaba hablando con el Jockey Aprendiz Jumper. González. Y les comentaba que esta semana tenía mucha, pero mucha opción al triunfo para salir de perdedor. Le da la oportunidad a Ramón García con este número uno. Son Classic número uno. A ligar también a la gente de Bolívar. Juan Sacurro con este número uno. Son Classic. El número dos, el ejemplar Willie Horton. Cambia de cuadra. Ahora pasa a las manos de Ricardo D'Angelo. Conduce Francisco Quevedo. Lo ha hecho bastante bien en cancha en esa cuadra de Ricardo D'Angelo. Condición espectacular de la cuadra de Ademar Rodríguez a la cuadra de Ricardo D'Angelo. Sí, menopreciable. Este número dos, claro que sí. Este número dos es Willie Horton del Taramundi y del señor Arsenio Tabuada. Y no voy a caerme con el número diez. El ejemplar Tank Abbott número diez. Sabemos que en condiciones físico-atléticas mantiene una condición envidiable. Este ejemplar de David Palencia, el panda, que conduce a Arnaldo Chirino, su yoke habitual. El ejemplar número diez, Tank Abbott número diez. Sabemos que también viene subido de agrupación. Pero el ejemplar, como les dije antes, mantiene extraordinaria condición. No se vayan a caer con este número diez, Tank Abbott número diez. El ejemplar número uno, Sun Classic. Y el número dos, Willie Horton número dos. En lo que será la segunda válida para el juego del cinco y seis. ¿Qué te parece si vamos para nuestro segundo video? ¿Te parece? Claro que sí. Que es Royalty, el cual interviene en la carrera no válida. En la carrera, en la segunda no válida para el cinco y seis. En la segunda no válida para el cinco y seis. Presten atención con este video. Presten mucha atención con este video y disfrútenlo. Royalty. Están todos dentro, quietos. Partida. Salieron los participantes de la segunda válida. Mal para Royalty. Mal para Ademán. Viene rápidamente a la punta el gran Alejandro. Lo acompaña por la parte central, Monterreal. Por dentro viene el caballo costalero. Costalero, Monterreal. Se van a pelear la punta. El gran Alejandro va al tercero. Ron Añejo corre. Cuarto, quinto, el de Matías. Luego anda por la parte interior de la cancha, King Miggy. Enseguida Ademán, Caribbean Rocket. Y se quedó Royalty tal como partió en el último lugar. Veintitrés segundos en los primeros cuatrocientos. El gran Alejandro está peleando Monterreal. Y también el caballo costalero. Costalero dominando Monterreal segundo. El gran Alejandro tercero. En el cuarto a la expectativa. Corre Ron Añejo a tan solo dos cuerpos. Luego anda el de Matías con el caballo King Miggy. Cuando vienen a la última curva. Cuarenta y seis segundos. Cuatro quintos. Ron Añejo. Se cuela por fuera. Entran en la recta final. Ron Añejo en la segunda válida. Se ha venido a la delantera Ron Añejo. El de Matías trata de comprometerlo por fuera. El caballo Ron Añejo por dentro. El de Matías cae por la parte exterior de la cancha. El de Matías por fuera. Está pasando. Ron Añejo corre segundo. Y trata de volver. Domina el de Matías. Ganó el de Matías. Segundo Ron Añejo. En el tercer lugar está llegando Royal. El extraordinario video. Se quedó prácticamente eliminado. Le dieron su toquecito. Retrasó en el momento de ordenarse la partida. El Pocho Lugo la corrió de menor a mayor. Y una efectiva atropellada de esta yegua o de este caballo. Si no me equivoco. El ejemplar Royalty. El caballo perdón. Royalty. En que lo va a hacer bastante bien con el aprendiz José Alejandro Rivero. Escuchen también la entrevista que les tiene José Andrade. También. El popular gordo. El gordo. También secretario. Por qué más por los seis trajes y nadie lo conoce. ¿Dónde está el gordo? Ahí sí. También secretario de Francisco Quevedo. Bien. Vamos a la tercera válida para el juego del 5 y 6. En distancia de 1.500 metros. Arranco yo. Dele adelante. El número 3. My Father Antonio. Bastante, pero bastante sonado. Este ejemplar. My Father Antonio. Del Estud Mi Mamita. Que conduce Glinder Betancur de la cuadra del tío José Gregorio Rodríguez. En sus dos últimas competencias. Octavo detrás del ejemplar José Enrique. Séptimo detrás del ejemplar Mike Tyson. Le hicieron un tratamiento. Le corrigieron ese defecto al animal. Lo va a hacer muy bien. Puede ser la sorpresa de la competencia. Y la línea. La línea de Mi Pana Pedro. Pedro el hombre que tiene más nombres en el asa real. El número 3. My Father Antonio. Usted se dateó conmigo Mi Pana Pedro. Usted se dateó conmigo. Porque yo sé por qué se lo digo. El número 3. My Father Antonio. Número 3. La línea de Mi Pana Pedro. Y por supuesto la información. La primera información que les voy a indicar. El número 6. Yovic. Número 6. El ejemplar del León Stable Farm. Que conduce Álvaro Atilio Finol. Pendientes con este animal. De la cuadra de Miguel Cortés. También están corriendo bastante estos caballos. De la cuadra de Miguel Cortés. En la primera competencia que aparece aquí. Segundo detrás del ejemplar El Filangeli. Y vamos a sorprender a Reymundo y Mediomundo. Luego. Sexto detrás del ejemplar Growingell fuera de tiro. Luego. Quinto detrás del ejemplar Magnánime. A 7 cuerpos fuera de tiro. Luego. En subido de agrupación. Bastante subido de agrupación. Kingston gana la carrera. Llega sexto a 13 cuerpos del ejemplar. Le dieron un leve descanso. Para reaparecerlo. Y con bastante opción al triunfo. Este número 6. Jovic número 6. Y otro que no podemos marginar. Uno que viene a correr. El Fuerzas Armadas. El del Big Papi. Que conduce José Gilberto Hernández. Ganó dos buenas carreras. Leo Alessandro. Y el ejemplar. El de Matías. La semana pasada. Este número 9. Baby José. No lo podemos marginar. El de la cuadra de Ramiro Caldey. Y la ira. Como les dije. Como les dije. Corrió en Fuerza Armada. Arribando a 22 cuerpos. De el ganador. Peleando toda la competencia. Con el ejemplar Papá Pedro. En números. El 3. My Father Antonio. El número 6. El ejemplar Jovic. Y el número 9. Baby José. En lo que será. La tercera válida. Para el juego del 5 y 6. Bien. En esta tercera válida. Para el 5 y 6. Yo voy a estar con 3. Con 3 animales. En esta competencia. Primer término. El número 5. Stein Brainer. El número 5. Ya Gaby Márquez lo conoce. Ya. Tiene su pulso listo. Con su jockey habitual. Joan. Jonathan Arai. Este también va a poder. Como la línea del general del hipismo. El señor Enrique Santana. Allá en el estado portuguesa. Mandó su línea. Stein Brainer. El número 5. Lo que tú acabas de decir. El número 9. Baby José. Le dio su tiempo de descanso. Ramiro. Ramiro Caldeira. El popular Bumba. Y este es un peligro. Señor. Este es un peligro. Este caballo. Baby José. Y por supuesto. Voy a cerrar con el número 10. Extremo. Que ganó de manera. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Extremo. Ganó de manera fácil. Fácil. Contundente. Este número 10. Extremo. El del Estud. Los Audaces. En número 5. 9. 10. Para cerrar esta tercera balea. Cuarta balea por el 5 y 6. Me voy adelante. Partida adelante. Adelante. Ponga la denuncia y ponga el reclamo delante de los señores comisarios. Creo y estoy viendo por encima que esa es la línea. Ah bueno. Pero tú sabes. Esa es la línea. Tú sabes. Es la línea del programa La Dupla Perfecta. La cuarta balea para el 5 y 6. No es nada más y nada menos que el número 4. La número 4. Flor Delino. La número 4. La de Juan Carlos García Mosqueda. Y la de Herminson Medina. Ahora descargando. ¿Qué? ¿Dos kilos pasó a descargar ya? Dos kilos. Claro. Dos kilos. Dos kilitos pasó a descargar. Por eso es que te digo. Deiker Acosta tiene chance. Porque un muchacho trabajador y le pone. Ahora es el turno de Deiker. Línea de tu espacio. La dupla. Perfecta. Este número 4. Flor Delino. Remata tú. San Remo. De tu San Remo. Conduce Emerson Medina de la cuadra de Juan Carlos García Mosqueda. Viene a arribar con Caprile II. En su carrera anterior. Emerson Medina II detrás de la yegua Amboaz. Todo queda listo para esta yegua. En 1200 metros. Saldrá la yegua Esterenje de Jerusalema. Saldrá Quintita. De Nenea hasta la misma cara mía. Que se le puede venir de tiro a tiro. Pero aquí participa. La línea. La línea de la dupla perfecta. El número 4. La igua Fiordelino número 4. ¿Con quién venimos? Venimos ahora señores. Presten bastante atención a este señor. Yo no me voy a aguantar. Moisés. ¿Sabes por qué Moisés no vino? El señor estaba en el río. Así en una parrilla de truchas. Yo creía que era despojándose. No señor. El que voy a hacer para allá mijo. Si yo estoy aquí. Y me mandó una foto así. El fogón. Una de 18. De esa viejo. Una delicia. Una delicia. ¿Cómo se llama eso viejo? El viejo Parra. Ajá. El viejo Parra. Dice no mijo. Voy a salir yo de Iguerote. La exporta. Déjenmelo aquí. ¿Cómo estaba rodeado papito? Espero que disfruten de esta entrevista. Dándole las gracias a Moisés Cartagena. Por apoyarnos en este espacio. El espacio de todos nuestros compañeros. Claro que sí. Se llama La Dupla Perfecta. ¡Disfrútenla! Muchas gracias. Un gran saludo a toda la afición y pica de Venezuela. Especialmente a mis colegas Rigoberto Palencia. Aún Malpica por este gran programa. Como lo es La Dupla Perfecta. Le habla y le saluda a la gente de Ginete Abraham Moisés Cartagena. Para comentarle los compromisos. Tanto de mis representados Jaime Lugo. Como mis representados Jaime Lugo Jr. Como todos saben. Semana a semana. Estando allí en el pago de ganadores. Haciendo las cosas como se deben. Siempre con humildad. Trabajo. Esfuerzo. Dedicación. Yo creo que así. Dios siempre nos guía al éxito. Comenzamos los compromisos. En la propia tercera competencia del programa. En el clásico Simón Rodríguez. Con esta gran potra Fast Sensation. Con Jaime Lugo. Mira es una potra que. De verdad todo lo ha hecho bien. En sus trabajos para reaparecer triunfando. Ella. Es cierto que se midió a las mejores yeguas del hipódromo. Ella antes era la campeona. Como quien dice. Para mí sigue siendo una campeona. Yo creo que con un poquito de suerte. Ella va a estar en el tope del marcador. En este clásico. Luego en la cuarta. En el clásico Mayon Business. Donde participan mis representados. Tanto Jaime Lugo Jr. Con Jaime Lugo Padre. Con este caballo Forchesco. Jaime Lugo. Mira. Los que tengan la oportunidad de ver el video. Podrán notar que este caballo corrió con muchos tropiezos. En la partida le dieron un fuerte golpe. Él quedó. Bastante rezagado. Luego atropelló. Con mucha fuerza al final. Giró el codo bastante abierto. Y era el que más corría al final. Yo creo que con un poquito de suerte. Este caballo también estará allí. Decidiendo este clásico. Pienso que es un caballo fuerte. Como es el caballo de Josh. Lo demás. Son caballos bastante parejos. Bueno. No lo dejemos fuera. El caballo Padre. Con Jaime Lugo Jr. Un caballo que siempre es favorito. No termina de cristalizar. Corrió el José Antonio Páez. No podemos olvidar también. Que él se ha medido caballos bastante superiores. Como lo dije antes. El caballo a ganarse es el caballo de Josh. Nosotros estaremos allí. A la expectativa. Cualquier descuido. Bueno. Los caballos míos estarán allí. Decidiendo este gran clásico. Luego así pasamos a la quinta competencia. Donde ambos jockeys participan también. Jaime Lugo con esta yegua Lombardía. Una yegua que está de turno ante la agrupación. Ella viene a llegar segundo de una gran yegua. Como lo es en Central White. Esta yegua Lombardía se mantiene excelente. El entrenador Ruben Lan es un pozo de fe. Es cierto que corre otra yegua aquí del mismo trainer. La yegua a mi buena vista. Que viene también de correr con tropiezo. Bueno. Nosotros esperemos tener una carrera bastante limpia. Y yo creo que esta yegua Lombardía. Estará uno o dos allí en esta carrera. Esta yegua Quality Princess con Jaime Lugo Junior. Pienso que también es una yegua bastante fuerte en el grupo. Ella corrió con bastante contratiempo. Ahora le conseguimos la monta al Lugo Junior. Yo creo que esta yegua. Si se descuida Lombardía. Es la yegua que puede ganarse a esta yegua antes mencionada. Luego pasamos al clásico de la milla. Donde ambos jockeys participan también. Jaime Lugo con este caballo para Riley. Y mira este es un caballo que de verdad se mantiene bastante bien en cancha. Tiene mucho griseo con Jaime Lugo. Yo creo que con un poquito de suerte. Este caballo va a hacer excelente carrera. No lo vayan a dejar fuera. Porque este caballo puede ser el toque para el 5 y 6. Y el caballo Catire Pedro. Como todos saben. Es un caballo que siempre está allí en la pelea. El caballo como yo le digo. El caballo más guerrero del hipódromo. Es un caballo que gana. Si no gana llega segundo. Está allí tercero. Se mide contra los campeones. Luego baja su grupo a los galopas. Y él está allí siempre. Mucho cuidado con este caballo Catire Pedro. Porque si se descuidan los favoritos. Él es el que va a ganar esta competencia. De verdad muchas gracias hermano. Por invitarme a tu programa. Valencia también a Malpica. Un fuerte abrazo a todos. Que sea un fin de semana bastante fructífero para todos. Un gran abrazo. En positivo. Y vamos por ese 5 y 6 nacional. Que está dando la obra en el hipismo. Deben. ¿Vieron esa voz? Y eso que no ha visto ese físico. Cuando viene Chucky Luqui para la tribuna. Gracias Moisés nuevamente. Y gracias Hernán Regifo. Nuevamente. Y ahí vienes tú gordo. Ahí vienes tú. Ahora te toca a ti. Después de esta quinta valia. Vienes tú. Bien señores. Vamos para la quinta valia. Para el 5 y 6. Antes recordándoles. Que vinimos a nombre de. Centro Ípico. Hace real. Calle real de los Magallanes de Catia. Ahí voy a estar esperando. Faltó poquito. Vale esta semana para los dos mil. Pero bueno. Pero ya vayamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Ahí vamos. Ahí está el Pana Luis. Ahí está el Pana Luis. Recuerden que la jugada nacional viene. Premiada. Con una bien fría. Centro. ¿Cómo se llama ahí? Centro Comisal Pro Patria. En el nivel 1. Franco Forever. Franco Forever. La vanguardia en corte de cabello. Esos dedos mágicos. Esa inteligencia. Esa dulzura. Para cortar el cabello. Tanto ya más caballero. Lo tiene Franco Vitale. Ahí tiene su sala de masaje. Ahí tiene todo. Para que te salgas feliz. Contento. Bello. Y bella. Ahí. Y si tienes problemas con tu aire acondicionado de tu vehículo. Todo en refrigeración. Lo tiene. Auto Valles Caracas. Con el gordito de oro. Con el gordito de oro. ¿Dónde queda Auto Valles Caracas? Avenida Páez. Del Paraíso. Diagonal Avenida Loira. Enfrente. Ahí tienes Auto Valles Caracas. Y vamos a darle las gracias nuevamente a la gente del Forno. Por aceptarnos aquí. Para tu espacio. La grabación. Y el disfrute de la orientación de la dupla perfecta. A Abraham Álvaro Pérez. A toda esta gente maravillosa que nos está acompañando el día de hoy. Bueno. Las bellas anfitrionas. El remate cantado por Álvaro Pérez. También los buenos dividendos de la zona. Los encuentra aquí. Jugadas nacionales. Jugadas internacionales. Parley. Usted puede sellarlo aquí. En tu centro hípico de Sportbook. El Forno. Avenida Aristides Calvani. Detrás del Club Marítimo. Club Marítimo. Así es. Bien. Quinta válida para el juego del 5 y 6. Clásico. Guardia Nacional Bolivariana. Bastante parejo. Aunque yo voy a indicar tres. Para mí. Son los que me agradan. El número uno. Futuro. Número uno. Ejemplar que conduce Robert Capriles. De la cuadra de Juan Carlos García Moquera. Confundido con José Carlos Gómez. Que era el antiguo dueño de este animal. Ahora pertenece al señor Wilfredo Guevara. El del estupe. Perseverancia. Número uno. Futuro. Número uno. En toda la raya. Siquitrilló. El ejemplar amelazado. En su última actuación. Bien descansado. Este número uno. Futuro. El número dos. Otro del señor Wilfredo Guevara. Que conduce Francisco Quevedo. De la cuadra de Ricardo D'Angelo. A quien le deseamos bastante éxitos. En su carrera. En sus carreras. Este número dos. El de Freud. Dos victorias en forma consecutiva. Desde que lo agarró. El trainer. El efectivo trainer Ricardo D'Angelo. Y en su última impresionó de sobremanera. Ganando de tiro a tiro. Esta última competencia. Segundo arribó al ejemplar Gran Pepe. A ocho cuerpos y tres cuartos. Y el número cuatro. Son mil seiscientos metros. Este número cuatro. Del don Rafael. Que conduce José Gilberto Hernández. De la cuadra de Gabriel Márquez. En su última. Ganó una extraordinaria carrera. Ahora lo lleva el jockey. Que lo conoce a la perfección. Este número cuatro. Persecuted. El número cuatro. Bien descansado también. Este número cuatro. Persecuted. En números. El número uno. Futuro. El número dos. El de Freud. Y el número cuatro. Persecuted. En lo que será. La quinta válida. Clásico. Guardia Nacional Bolivariana. Bien clásico. Guardia Nacional Bolivariana. Yo tengo una línea aquí. Pero tengo una línea. Con un poco de temor. El temor. Son mil seiscientos metros. Nada más. Pero ese caballo va no. Sigue adelante. Sigue adelante. El temor es ese. El tiro de la milla. Que hay caballos. Mira. Aquí hay un caballo. Que es el de Luis Peraza. Este que atire. Pedro. Que es un caballo guapo. Bastante guapo. Es un caballo guapo. 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 Es guerrero ese caballo. Es guerrero. Aquí van invictos. Gross Winnell. Otro del Gaby Márquez. Futuro. Bueno. Que Capriles se lo echó. Un buen lomo. Sí señor. En su última. Persecute. Como tú dijiste. José Gilberto lo conoce al tiro. Al dedillo. Al dedillo. Master Shop. Un caballo que no hay que marginarlo. Pero tienes un chance. Impresifluvium. Hermano. Dígame este. Patreli. 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 Muchachos. Esta carrera no está fácil. Todos no se pueden dar. Todos no se pueden dar. Yo voy a estar con la línea del número dos. El defra. El número dos. Y es una línea bien. Y es una línea bien dada. Es un caballo que ya Ricky le agarró su vuelta. Le agarró el sentido. En su anterior entrenador. Juan Carlos García. Lo tenía un concepto. Fenómeno. Pero bueno. Todos no se pueden dar. Yo voy a estar con el número dos. El defra. El número dos. Bien. Vamos con la entrevista. Que nos concediera el gordo. José Andrade. Escuchen esa buena entrevista. Y ya volvemos como siempre. Aquí hay forno. Y la dupla perfecta. De la mano papá. Disfrútenla. Gócenla. Buenos días. Y un saludo a toda la afición épica. Que sigue este programa. La dupla perfecta. Con Raúl Malpica. Y Rigo Palencia. Semana a semana. Dando muchos ganadores. Bueno. Empezamos con los compromisos del aprendiz. José Rivero. En la primera del programa. El ejemplar Gorgorio. Ejemplar que siempre está. Las corre bien. Está en el marcador. Y acompañaron con el uno. De Chobus. Luego. En la segunda competencia del programa. El aprendiz Rivero. Tiene la oportunidad. El ejemplar Gorgorio. El ejemplar que viene. Corre muy bien. Y si tendría un enemigo. Sería el ejemplar del gran Rocky. Luego. El aprendiz Rivero. Corre en la tercera del programa. La yegua Neu. La yegua que viene. Ganar muy bien. Carrera muy pareja. Este clásico. Simón Rodríguez. Y acompañarla con la favorita. Y ahí pasamos. A la primera válida. Ahí tengo. El compromiso con Francisco. Que vio del ejemplar. La de Nino. Llego a que. El pasado sábado. Dició espectacular. Y. Con un poco de suerte. Ella va a estar en el topa del marcador. Me gusta en línea. El ejemplar. La de Nino. La siguiente. Carrera. Segunda. De aceptar el programa. Francisco tiene. La oportunidad. De correr el ejemplar. Uli Horton. Ejemplar que está muy bien. Y. Podría ganar la carrera. Acompañarlo con My Friend May. Que ya era el aprendiz Rivero. Y. Tan Abo. Con esos tres. Aseguran la segunda válida. Luego. En la cuarta válida. En la prendiz Rivero. Tiene la oportunidad. De conducir el ejemplar de Nenés. Llego a muy pareja. Siempre está. En el mercado. En el mercado. En la pizarra. Acompañarla. Con Flor de Lino. Línea doble. Y. Terminamos los compromisos. En el clásico. Guardia Nacional de Valeriana. El ejemplar. El ejemplar de DeFrois. Que conducirá. Francisco Quedo. Ejemplar que. Ganó galopando. Se encuentra. Espectacular. Este ejemplar. Y. Con un poco de suerte. Estará en el tope. Del marcador. El DeFrois. Me gusta en línea. Y bueno. Dándole las gracias. A Raúl Marpica. Y a Rigo Palenza. Por esta oportunidad. Están en su espacio. La dupla perfecta. Y. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias al gordo. Gracias por la. Por participar. Y apoyarnos. Aquí. También en tu programa. La dupla. Perfecta. Bien. Señores. Vamos a cerrar las acciones. En una difícil. Sexta válida. Para el 5 y 6. Nuevamente. Dándole las gracias. A la gente del forno. Por aceptarnos. Aquí. En este bello espacio. En este bello centro hípico. Como que es. El forno. Voy a estar con 5 ejemplares para mí. 5 ejemplares para mí. Si la ves tú tan difícil. La veo difícil. Dificilísima. Esta. Esta. Esta sexta válida. Como ha sido la tres última. La tres última válida. Para el 5 y 6. Llámela el domingo. Sí. Vale. Sinceramente. El domingo estuvo. Bella. Bella. Muy pareja. Muy pareja. Bello. Que es lo que le gusta a la gente. Pareja y grita ahí. Y empieza a ligar sus caballos. Por eso esta sexta válida. Se la trae. En primer término. Voy a estar con el número 3. M. M. Otro conducido de. Jonathan Herrera. Este presentado de José Romero. El número 11. Kim Bulls. No hay que. Muchísimo chance. El del panda. El del panda. Esta mañana lo escuché en una entrevista. Y los dos le gustan de atraco. Ah. El hombre dio entrevista. Sí. Sí. Diste entrevista. David. Está bien. El pandita. Vale. El pandita. No está lo de ella. No está lo de ella. Yo. Entrevista. Y a mí. Me dijo que. Me lo dijo. Ajá. Tercer término. Otro representante tuyo. Con Deyker Acosta. Escritores. El número 2. El de Danny Pimentel. Me encanta. Me encanta ese caballo. Este número 2. Escritores. Yo creo que estoy para la foto. Sí. Dios quiera. Dios quiera. Con el favor de Dios. Por supuesto. El número 7. Toscán. El número 7. El de Ricardo García. Y voy a cerrar con unos señores. Que por favor. No lo dejen afuera en sus combinaciones. Hablé con el señor Rafael Alemán. Lo fijo. Línea. Le gusta. Este número 9. Super Doc. El número 9. Con Michael Ibarra. El número señores. 3. 11. 2. 7. 9. Para cerrar las acciones. Y gracias de nuevo. A toda esa cantidad de seguidores. A tu espacio. Estamos sumando. Gracias. Gracias. Los comentarios buenos. Los comentarios malos. Siempre tendrán. Buenas respuestas. De nosotros. Tanto como de Enrico Palencia. Como de mi persona. Raúl Malpica. Hagan el comentario que usted quiere. Que eso nos guía. A hacer un mejor programa. Claro. Para cada una de todas. Y todos. Ustedes. Gracias. Gracias. Cierra tu Rigo. Bien. Última válida para el juego. El 5 y 6. En distancia de 1.200 metros. Cabello de 6. Y más años. Ganadores de dos carreras. Y esto. Llega por una fina y gentil. Cortesía de Apuestas Royal. Y la aplicación. Ruleta Royal. Descarga la aplicación. Ruleta Royal. Y tiene. Todo para el. Para la tablet. Para el celular. Para el móvil. Pues. De tu teléfono. En la aplicación. Claro. De tu teléfono. La aplicación. Ruleta Royal. Está en hipódromos nacionales. E internacionales. También están las ventas de Animalito. También está. Para el parley. Y pico. Ese juego. Lo piden bastante. También están los minijuegos. No. El parley. El parley. Y pico. Hace un boom. Sí señor. Hace un boom. Lester. El jefe publicitario. El jefe de mercadeo. De Apuestas Royal. Ahí al pendiente. El Lester. Como siempre. Y por supuesto. Opti Bencala. Lo mejor. Para la salud. De sus ojos. Lentes. Monturas. Cristales. Examen computarizado. Y además. Tiene. 20. 20. Un solo precio. Papá. 20. 20. Así como la vista. Ya usted sabe. De Torre. Averroes. Edificio Lander. Planta Baja. Contacta. Comunícate con el señor Orlando Benítez. A través del 04241553030. Lo mejor. Para la salud. De sus ojos. En Opti. Bencala. Última válida. Para el juego. Del 5 y 6. El número 2. Escritor. El número 2. Como le dije. En la interrupción. Que le dice a Raúl. Malpica. Bastante chance. De llevarme. Esta última competencia. Válida. Con el número 2. Escritor. El número 2. Conduce. De Iker. Acosta. El pupilo. De la cuadra. De Dani Pimentel. Viene a reaparecer. Después de 105 días. Sin correr. Este número 2. Escritor. El número 7. Toscano. El número 7. Ejemplar. Que conduce nuevamente. Para que se dé. Que se dé. Una buena victoria. Con este número 7. Toscano. El consentido. De la cuadra. De Juan Carlos García Mosquera. Y no podemos marginar. Al del Panda. David Palencia. El número 11. Vamos a ligar. A el Estud. Pacific. A José Pereira Batista. De vieja data. A mi hermano. José Pereira Batista. Con sentidos. Como Pacific. Rumba. Pacific Classic. Diosa de oro. Diosa dorada. Y pare usted. Contar los consentidos. Que tenía. El Estud. Pacific. De José Pereira Batista. En esta oportunidad. Del número 11. Kimbulbs. Número 11. El consentido. De la cuadra. El Panda. David Palencia. Que conduce. Michael Rodríguez. Ya debutó. En sus manos. Lo hizo cuarto. En ganadores. De 2 y 3 carreras. Ahora va a ganadores. De 2 competencias. Este número 11. Kimbulbs. Número 11. En números. El 2. Escritor. El número 7. Toscán. Y el número 11. Kimbulb. En lo que será. La última competencia. Válida. Para el juego. Del 5 y 6. Queremos. Ambos. Desearle. La mayor. De la suerte. Un extraordinario. Jockey. Que sale mañana. Hacia los Estados Unidos. Y señor. El día jueves. Seleándole. A las 11 de la mañana. Sale. Sí señor. Ya es oficial. Cipriano Gil. Extraordinario. Yo que ya se va a alcanzar. De ganar carreras. Sí señor. Se va con contrato incluido. Con contrato incluido. Hermano. Ahorita yo te mando el programa. Felicidades. Te sobran las ganas. De destacar. Te sobran las ganas. De ganar carreras. Es así. Ambos. Rigoberto Valencia. Muchísima suerte. Y muchísimo éxito. Y mi persona. El mayor de los éxitos. Excelente Jockey. Jockey venezolano. A cualquier hipónomo que vaya. Siempre ponen alto. El nombre de Venezuela. Es así. Es así. Redes sociales. Arroba. Raúl. Malpica. 96. Por donde usted quiera. Por donde quiera. Arroba. R. Mi gato. Arroba. R. Palencia. En Twitter. Arroba. R. Palencia. 26. En Instagram. Arroba. R. Palencia. 26. En TikTok. Y como siempre. Agradecido enormemente. Con toda esa gente maravillosa. Que está al pendiente. De nuestro programa. Esta semana. Fueron. Un programa. Hoy es de lujo. Sí señor. Hoy es de lujo. 2.500 y tantas visitas. De este. Nuestro programa. Tu programa. La dupla perfecta. Raúl Malpica. Y Rigo Valencia. Nos esperamos la próxima semana. Disfrutenlo papá. Que está buenísimo. Ya tengo mi formulario. A ver qué pasa. Voy a escoger los caballos del 5 y 6. Con un 5 y 6 que agarre. Yo hago en mi casa. No más esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con apuestas Royal. Todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera. Como quiera y donde quiera. Impresionante ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta de equipismo internacional. Con la aplicación número 1. En la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos. Te lo tengo. Los de Francia. Te los tengo. Irán. Te los tengo. Nueva Zelanda. Japón. Reino Unido. Te los tengo. Además puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. Bienvenidos a su centro hípico Sportbook As Real. Grato Ambiente. Lindas anfitrionas. Responsabilidad y solvencia. Bajo la batuta Raúl Malpica con los mejores remates de toda Katia. Jugadas nacionales premiadas. Jugadas americana parley. Calle Real de los magallanes de Katia con el aval de Luis Brito y Multisport. Optivencal. Lo mejor para la salud de sus ojos. Lentes de sol. De contacto. Formula 2. Examen computarizado. Estamos ubicados en la avenida Urdaneta de Torre Averóes, edificio Lander, Planta Baja. Teléfono de contacto 0424-155-3030. Lo mejor para la salud de sus ojos en OptiVent. ¡Suscríbete al canal!